Porque la lucha de un hijo no termina, es el título del libro que recaba testimonios de las madres de los colectivos de familias de desaparecidos en Orizaba y Córdoba, Veracruz. Esta obra nació de una exposición fotográfica de madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Fue editada por Celia del Palacio y la Universidad Veracruzana. En esta presentación, Araceli Salcedo Jiménez, madre de Rubí, relata acerca de su historia y de esta dolorosa búsqueda. Nace a raíz de la desaparición de mi hija Rubí. Rubí tenía 21 años. Era una niña con muchos sueños, con ilusiones, con ganas de comerse el mundo porque tenía la edad justa para soñar y le cortaron las alas. Desde ese momento, empiezo una lucha, no tan sólo contra la delincuencia, sino también contra las propias autoridades. Autoridades que lejos de apoyarme en la búsqueda de mi hija, no hicieron otra cosa más que amenazarme, hostigarme, perseguirme, acosarme en todo momento. Y nunca se hizo una búsqueda real de ella. A raíz de todas esas indolencias que enfrenté en ese momento, ese 7 de septiembre del 2012, fue la última vez que yo escuché a mi hija Fernanda hablar con ella, 10.30 de la noche. Por todas las investigaciones, supe que 15 minutos después de haber hablado con ella, se la llevaron. Hoy tengo nueve años y dos meses buscándola. Nunca he dejado de buscarla. Siempre he tenido la fe y la esperanza que donde quiera que esté ella, que sea fuerte, que me espere, porque sé que la voy a encontrar. No sé cómo, pero la tengo que encontrar. El periodista Darwin Quintero, quien ha seguido desde hace algunos años el fenómeno de la desaparición en Jalisco, confirma que son ya 14.800 las personas que han sido desaparecidas, confirmando que en el Estado es la entidad con mayor número de casos en México. Del libro, refirió lo que el lector encontrará en una obra dolorosa y también dura. Historias que son dolorosas, porque buscar a una o a un ser querido desaparecido en México implica entrar en un alberito burocrático, institucional, donde se hace de todo como lo mencioné, menos cumplir con la obligación de buscar a quien nos falta. Pero sobre todo lo que van a encontrar, y eso también creo que es importante, es esperanza, porque aún en el dolor más grande, el amor de quien busca logra germinar eso, esperanza, cariño, solidaridad, sororidad y resistencia. Y quisiera concluir con algo que no es mío, lo tomé de Celia, de la última página, pero me parece muy significativo, porque aquí estamos, compartiendo la esperanza, y aquí vamos a estar hasta encontrarles. Muchas gracias. En un salón donde por momentos los sollozos de las y los asistentes se apoderaron del silencio al escuchar a Araceli Salcedo Jiménez, quien les relató su pesar. Seguimos viviendo en un mundo de injusticia, en un mundo donde las madres que buscamos un hijo o una hija desaparecida, todos los días estamos siendo torturados. Torturados por el simple hecho de pensar que si a tu hija le duele algo, si tiene hambre, si tiene sueño, si tiene frío, si está siendo violada, si está siendo abusada, y no hay absolutamente nada o alguien que lo pueda ayudar. Y esa tortura es constante para nosotros, nos estamos muriendo en vida. Mi hija y los miles de desaparecidos no merecen ser olvidados. Mi hija tiene una familia que la ama, que la busca incansablemente, una madre que a pesar de enfrentar enfermedades no le importa, y ahí voy a estar exigiendo y buscando, y no solamente a ella, sino a todos los desaparecidos que podamos localizar. Con imágenes de Juan González para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez.